Rector de la UMSA muestra su preocupación por la SUNEDU. El rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UMSA, doctor Hugo Rojas Flores, mostró su preocupación acerca de lo ocurrido por la Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria, SUNEDU, y rechazó todos los actos que propiciaron la situación que actualmente afronta el órgano que debe velar por la calidad del servicio educativo en las casas superiores de estudio. La máxima autoridad, Agustina, indicó que el esfuerzo hecho por las universidades públicas y privadas desde el 2016, siguiendo la Ley de Reforma Universitaria Nº 3022-0, se ve empañado por maniobras ilegales, sin el respaldo de la mayoría de las instituciones encargadas de la preparación académica para miles de peruanos. Aquellos que logramos elevar nuestra calidad educativa, mejorando la infraestructura, la preparación de nuestros docentes e impulsando la investigación, todo para obtener el licenciamiento, vemos con preocupación las decisiones de gobernantes y congresistas que decidieron intervenir la SUNEDU. Y cambiaron su constitución a través de la contrarreforma establecida en la Ley 31-52-0, explicó. Acotó que existen diversos cuestionamientos sobre la aprobación de esta ley, desde su concepción en el Congreso y su aprobación por un órgano supremo como es el Tribunal Constitucional. Ante este panorama, el rector de la UNSA sostuvo que todas estas acciones atentas contra la calidad educativa y el futuro de jóvenes peruanos. La nueva composición del Congreso Directivo de la SUNEDU, por integrantes cuestionados y elegidos irregularmente, según Rojas Flores, solo generan más incertidumbre ante la poca transparencia de sus procedimientos, desapareciendo los procesos de licenciamiento y probablemente dar paso a universidades no licenciadas. Finalmente, exhortó al Ejecutivo dejar de lado cualquier interés ajeno al desarrollo de educación superior de calidad, para que los futuros profesionales no se vean perjudicados por estas decisiones.